Este es el símbolo de la libertad, del poder, del espíritu aventurero, del lujo y de la pasión. Es un símbolo basado en la creencia de que las ideas pueden volar siempre y cuando tengan alas. Es un símbolo que nos recuerda que mientras la mayoría de los autos se inclinan hacia el lado práctico del hombre, los realmente grandes seducen su lado más pasional. Este es el nuevo símbolo de los grandes autos. Chrysler. Gran ingeniería. Grandes autos.